Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Os traigo, como habéis visto, más problemas judiciales para Gerard Piqué. Porque ya sabéis que la semana pasada conocíamos que había sido imputado en ese caso Brody, en ese caso de Luis Rubiales, en el que se está principalmente investigando esa comisión de 24 millones de euros por la Supercopa. Pero es que tras esto se está descubriendo que hay otras comisiones millonarias por parte de otras comunidades, en este caso de Andalucía y de Madrid. Así que os lo voy a explicar todo porque seguramente Gerard Piqué no le avecinan unos buenos tiempos y esto es como el karma. Quizás se alegró de lo que le pasó a Shakira y ahora sea completamente al revés. Por cierto, perdonad mi voz, pero me estoy quedando afónica, como veis. Gerard Piqué y su empresa recibieron comisiones millonarias de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla. Pero no solo eso, porque en este artículo nos traen como, de alguna manera, yo lo veo como una especie de chantaje. Y ahora cuando os lo explique seguramente lo entenderéis y lo veréis como yo. Porque nos explican que para dejar algunos de esos negocios con los que Gerard Piqué prácticamente se estaba haciendo millonario, le hacían esa especie de chantaje para que dejara esos negocios en esas ciudades en concreto donde a ellos les interesaba. Y lo digo en plural porque también está por medio, aparte de Andalucía, Madrid. Continúan conociéndose esos nuevos hilos en comisiones entre Luis Rubiales y la Junta de Andalucía, más concretamente del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla y esas empresas de Gerard Piqué. Son muchos ya los escándalos que están situando no solo a Piqué en el foco de toda la polémica, sino también a Luis Rubiales, que ya sabéis que tenía un entramado muy bien preparado, pero ahora también se une a todo esto la Junta de Andalucía. Y principalmente todo esto comenzó, como sabéis, por esa Supercopa de España de fútbol que se fue a Arabia Saudí. Esas comisiones también por la Copa Davis, entre otros problemas que se le están sumando a Gerard Piqué, pero también por unas obras en el estadio de La Cartuja con un presupuesto correspondiente a otros fines, que en un principio dijeron que era para eso y ahora está saliendo a la luz que no fue precisamente para ese fin. La reciente imputación de Gerard Piqué por esas comisiones por la Supercopa, a través de su empresa, como ya sabéis, Cosmos Global Tenis, también organizaba ese torneo de tenis y también han habido aquí unas comisiones que no serían precisamente del todo lícitas, porque recibió comisiones millonarias por parte del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Ese gobierno del PP que está en la Junta de Andalucía. Para entender todo este entramado nos lo explican muy bien y nos dicen que hay que remontarse al año 2021, cuando en ese entonces Isabel Díaz Ayuso, que era y sigue siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, le aseguró a la empresa y a Gerard Piqué una comisión de 5 millones de euros para que la Copa Davis se quedara allí. O sea, por eso digo, una especie de chantaje. La Comunidad de Madrid, concretamente, le dio 5,44 millones de euros para que la fase final de la Copa Davis se celebrara allí, en un acuerdo firmado, además, con el apoyo de otro partido político, en este caso Ciudadanos. Entre el año 2019 y el 2020 se dio un escenario parecido a este, dos años en los que también se había firmado un acuerdo parecido al de la Copa Davis, una colaboración, en este caso, por valor de 10,8 millones de euros. Ante esta polémica, el PSOE, que sabéis que es el partido de la oposición, pidió detalles de ese contrato que estaba firmado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Este fue, como dicen ellos, el primer eslabón en esa cadena entre todas las polémicas que tiene Gerard Piqué y ese entramado empresarial que se ha hecho. En el año 2022 continuaba la cosa algo parecido también. Él vio que era muy fácil llevarse un dinero de esa manera y esta vez fue el propio Luis Rubiales, que tras ese traslado, como sabéis, de la Supercopa, pues todos ya sabemos esos 24 millones de euros que le prometieron de alguna manera a Gerard Piqué por estar en medio de esa transacción, que como todos ya sabemos, él no hizo absolutamente nada. Y además, ya os traje en un vídeo anterior cómo hicieron las cosas, que no es del todo legal porque firmaron una especie de cláusula que si a Gerard Piqué no se le daba esa comisión, ese contrato, Luis Rubiales podía anularlo. Pero vamos con ese tercer hilo. Hemos hablado de Madrid, hemos hablado de la Supercopa y vamos a ver qué habría de esas comisiones por parte de la Junta de Andalucía. Más concretamente de Sevilla y el Estadio de la Cartuja. La reforma de ese estadio deportivo que os he dicho antes fue el centro de toda esa malversación de hasta 5 millones de euros que en un principio, y escuchar bien, ese dinero iba a estar destinado para la educación pública. Concretamente, con esos 5 millones de euros tenían previsto arreglar varias escuelas y guarderías que, según dicen a través de la oposición, tienen un estado lamentable y que los está dejando morir haciendo que se caigan a pedazos. Así es como cuentan que estarían esos colegios y guarderías y en vez de hacer lo que iban a hacer le dieron ese dinero a Gerard Piqué. Ese dinero se encuentra ahora también investigado en ese marco del caso Rubiales o caso Brody, como lo queráis decir. Cierran el círculo para que lo entendamos todo. Así es como se cierra un poco este tema entre Piqué y Rubiales y también la Junta de Andalucía. El punto que da sentido a todo esto se produce en agosto del 2022 cuando la empresa de Gerard Piqué, que es la misma que organizaba la Copa Davis, firmó un contrato de patrocinio para la celebración del torneo en Málaga que costó 6 millones masiva, igual 7,2 millones. Un precio incluso mayor que el contrato que se firmó en Madrid para dejar allí la final de la Copa Davis, como habéis visto. Y no es la primera vez que la Junta de Andalucía, más concretamente la empresa pública de gestión de turismo y deporte de Andalucía que lleva el PP, está bajo sospecha porque parece ser que ya han hecho alguna cosa parecida anteriormente. También los contratos suscritos por la Federación Española de Fútbol para esa celebración de la final de la Copa del Rey de este año que fue en la Cartuja de Sevilla, también están siendo investigados judicialmente en ese mismo caso donde Gerard Piqué está imputado o investigado. También fue bastante llamativo y objeto de muchas críticas el patrocinio del Andalucía Big Festival que tuvo un valor de 3 millones y medio y que nunca quedó justificado. Aquí no estaría por medio Gerard Piqué pero sí que estaría por medio la Junta de Andalucía que parece que hay algunas cosas que no harían del todo bien. No sé vosotros qué opináis sobre todo esto pero yo creo que Gerard Piqué va a tener que justificar muchas cosas de lo que ha hecho en esos negocios que parece que no serían todo lo limpio que a todo el mundo le gustaría. Me podéis dejar como siempre vuestras opiniones y comentarios que ya sabéis que me gusta mucho leeros y me ayudáis muchísimo. Espero que os haya parecido interesante el vídeo y nos vemos en el próximo.